Hola chicos y chicas, hola familia, hoy vamos a leer el cuento Receta de amor con quinoto y menta La princesa menta, aburrido de sus desabidos y nobles pretendientes tomó harina y azúcar y se amasó un príncipe a su gusto Como le puso un quinoto por nariz, así lo llamó El príncipe quinoto era tan divino que se casaron de inmediato y todo el mundo fue a la boda Muchas le envidieron la hazaña a menta y decidieron copiarla Pero la reina Trapisonda del reino de Arlado, incapaz de cocinar ni un huevo frito le envidió al marido y decidió robárselo Un día en que menta y quinoto paseaban por el campo un viento repentino se llevó volando al príncipe, de tan esponjoso que era Trapisonda, siempre cerca, lo capturó al vuelo y lo encerró Menta, desesperada, acudió al sabio de su reino que le dio tres nueces más y casi le explicó Cuando tengas un problema, casca, une y te ayudará La princesa corrió al palacio de la ladrón y se escabulló por atrás hasta la puerta de la cocina real De colega a colega le pidió ayuda a la cocinera para rescatar a su amado quinoto Mira, le dijo y cascó una nuez de la que salieron unas finas telas hiladas en oro Son para ti Chocha con su premio, la cocinera la dejó entrar y le explicó que la reina retenía al príncipe encantándolo con pósimas que ponía en su vino Entonces menta, sigilosamente, buscó a la doncella que servía las bebidas cascó la segunda nuez delante de sus ojos y apareció un collar con piedras preciosas Es para ti Feliz, la muchacha prometió advertir a quinoto sobre el vino y sobre el rescate que planeaba su esposa Esa noche, quinoto no probó ni una gota de vino Pero se mostró atontado frente a Trapizonda como si lo hubiera hecho Cuando ya todos dormían, salió de su recámara de prisionero y se encontró con menta en las escalinatas del palacio Se presentaron frente al guardia de la puerta y menta dijo firme Si nos dejas pasar y guardas el secreto, esto es para ti Cascó la última nuez y aparecieron monedas de plata a montones La princesa menta y el príncipe quinoto escaparon y fueron muy felices Trapizonda, en cambio, empezó a tomar lecciones de cocina Este es un cuento popular calabrés con versión libre de Ana Lucía Salgado Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo cuento